Desde hace más de 15 días se viene presentando una socavación en el barrio El Tamaco en mediaciones a la escuela Simón Bolívar por daños en la tubería. La comunidad teme que la situación se prolongue pues hasta el momento no se han adelantado los arreglos pertinentes. Desde la empresa Ascensa se pronuncian ante la situación. Lo que se encontró en los últimos trabajos que se hicieron ahí de excavaciones para determinar qué era lo que en realidad estaba sucediendo y se encontró que en ese sector no existía tubería como tal, sino simplemente era un canal en ladrillo. Son estructuras muy viejas, yo creo que deben tener más de unos 40, 50 años de estar ahí. Y pues en realidad ese sector es muy poco el flujo de agua que corre por ahí, pero de todas maneras sí alcanzó a hacer algún daño en lo que tiene que ver con la estructura de la vía ya que socavó el pavimento y por eso fue que colapsó el pavimento. En estos momentos pues se está determinando ya con el municipio de Ocaña la labor que se va a hacer en lo que tiene que ver en los próximos días, de qué manera es la más acertada para poder eliminar ese canal que hay construido en ladrillo y ya poder instalar una tubería ya en PVC que nos garantice la mayor estabilidad en lo que tiene que ver con el flujo de las aguas residuales del sector y poder conducirla a un pozo de inspección que está en el sector más bajo. La mayor preocupación que se tiene es que en el sector existe la Escuela Simón Bolívar donde asisten más de 100 estudiantes y la calle del barrio se encuentra cerrada y los trabajadores a la espera de la autorización para iniciar con los trabajos.